Nuestro sueño era poder obtener una casa. Había intentado obtener un crédito, era muy difícil. Que había siempre terceros. Ahora en verdad fue muy rápido, muy accesible los trámites. Ya no tenemos que pagar renta, ahora lo que estamos pagando en nuestra casa y es un patrimonio nuestro. Antes entre los coyotes, las tranzas y las altas tasas de interés, era casi imposible hacerte de un patrimonio. Por eso creamos el programa de vivienda más grande de la historia. Y hoy dos millones más de familias ya tienen su nuevo hogar. Gobierno de la República